En Deportes les hablamos de todos los resultados de los clubes de fútbol y baloncesto de la localidad. También tuvimos gimnasia rítmica, balonmano, atletismo y los 101 kilómetros de ronda. Comenzamos hablando de la participación manilveña en los 101 kilómetros de ronda. Además de los clubes de ciclismo y senderismo, también participaron vecinos de manera independiente. Por parte del club senderista Los Cruos, el mejor tiempo en la modalidad individual fue para Óscar Vargas con 13 horas. También completaron el recorrido Salvador Ríos, Paco Benítez y Paco Quirós. En equipos, Fernando Serrano, Andrés Martín, Francisco Herrera, Pepe Alba y Francisco Muñoz Negro cruzaron la meta con un tiempo de 21 horas y 21 minutos. Una hora más tarde completaban el recorrido Isaac García, José Manuel Mena, David Rubia y Jesús Ramos. Este equipo sufrió el abandono de Alejandro Fernández. Por parte del club ciclista de Manilva, 13 participantes lograron finalizar con éxito la prueba rondeña en la modalidad de mountain bike. Cabe destacar la vigésimo cuarta posición en la general de Fran Vázquez. Por otro lado, el corredor del club ciclista de Manilva, Diego Sampalo, consiguió la tercera posición en la prueba puntuable para el campeonato de media maratón gaditano, que se celebró este domingo en Medina. En fútbol, malas noticias para la Unión Manilva Juvenil. El conjunto manilveño caía por 4-0 en Estepona, perdiendo la categoría en esta última jornada. Los juveniles necesitaban ganar y que les acompañasen resultados del grupo 1. Finalmente, jugarán en la cuarta andaluza la próxima temporada. El fin de semana nos dejó estos otros marcadores. En categoría Benjamín, Unión Manilva 1, Conejito 1. Y Ronda Unión Deportiva, 11, Unión Manilva 2. En Alevines, Alaurino 5, Unión Manilva 1. Manilva A, 1, Benalmádena 6. Y Manilva B, 14, Juventud Torremolinos 0. Por último, los infantiles caían en casa ante el Fungirol Athletic por 0 goles a 3. Les contamos también los marcadores de las diferentes categorías del club deportivo Manilva Basket Base. Victoria del conjunto pre-mini en Cártama por 18-58. El equipo mini-basket caía en Estepona por 58-18. En cadete femenino, Maristas 58, Club Deportivo Manilva 16. El equipo cadete masculino conseguía la victoria ante Benalmádena por 54-33. Por último, en Junior, Asunción 33, Manilva 40. Hablamos ahora de gimnasia rítmica y de la Escuela Municipal Manilveña, que participó este sábado en el torneo celebrado en Castellar. En esta ocasión solo compitió el conjunto cadete. Las chicas de Juana María Macías obtuvieron una meritoria tercera posición en este torneo. En Balonmano y también el sábado tuvimos un encuentro en el pabellón Periquito de Algeciras. Los partidos entre algecireños y los chicos de Alicia Vertedor se saldaron con victoria manilveña en categoría Alevín y derrota para los infantiles. Por último y en atletismo, el manilveño Alejandro Agüera tuvo doble cita este fin de semana. El sábado, en el control de Torremolinos, finalizó los 500 metros lisos con una marca de 1 minuto y 38 segundos. En salto de altura logró superar el listón situado a 1 metro y 10 centímetros. El domingo en Motril, Alejandro consiguió la sexta plaza en la prueba de triatlón, mejorando su marca con 565 puntos.